...abajo del segurado. Perdón. Quería preguntarte, yo recuerdo hace unos años en una TP acá que vos estabas mirando a Guillermo Coria que estaba entrenando con el hermano o lo estaba entrenando con el hermano, ya no competía más Guillermo en ese momento. Me acuerdo que te asomaste y lo miraste y bueno, el otro día junto tuiteó que vos eras su ídolo, ahora. Quería que me digas qué significa Guillermo Coria para vos. Bueno, agradezco mucho que Guillermo diga eso porque él ha sido muy grande como jugador, ha sido mejor jugador que yo. Era un mago en la palabra lo dijo, lo dice. Era un jugador, era imparable. Guillermo era de quinta del 82 también y la verdad que he disfrutado mucho viéndolo jugar. Es una lástima que bueno, que ya no puede gastar, pero seguro que él ama el tenis, siente pasión por el tenis y aparte tenga academia y eso siempre es bueno, que jugadores como como Guillermo, jugadores que han dado tanto al tenis, ahora puedan transmitir esos conocimientos, porque al final yo en un futuro le debo mucho al tenis y también quiero hacerlo, quiero formar parte o enseñar la enseñanza y la educación para los jóvenes. Y bueno, pues darle las gracias porque me sorprende que yo sea subidoro de alguien tan bueno como él. Aquí David, buenas tardes.